La pandemia del nuevo coronavirus que tiene paralizado al deporte en casi todo el mundo castigará a los aficionados de la NFL en México al provocar la cancelación del partido que se llevaría a cabo este año en el Estadio Azteca. Por medio de un comunicado en las redes sociales, la oficina de la Liga en nuestro país comunicó que enfocados en el bienestar de los jugadores, personal y aficionados el juego programado será trasladado al 2021. Para la visita del próximo otoño estaban programados los Cardinals como el equipo que actuaría de local en el Estadio Azteca contra un rival que aún estaba por definirse. El coronavirus ha obligado a la NFL a poner sobre la mesa diferentes calendarios para poder celebrar la mayor cantidad de partidos posibles. Es la segunda ocasión en los últimos tres años tras la mudanza del partido entre los Chiefs y los Rams a Los Ángeles después de que el campo del Estadio Azteca no estaba en óptimas condiciones.